Y con nuevos elementos que develan recientes acciones desestabilizadoras contra Cuba, regresa a nuestra emisión estelar el colega Humberto López. Saludos Humberto, adelante. Sí, saludos, buenas noches. Hace algunos días les traje las declaraciones de una persona, una persona detenida, sujeta a un proceso investigativo. Recuerdan que esa persona afirmó haber ejecutado acciones vandálicas aquí en La Habana y haber sido reclutado a través de las redes sociales por cubanos residentes en Estados Unidos. En aquella oportunidad, esa persona afirmó algo que yo quisiera, algunos días después, ahora, durante la recuperación tras el paso del huracán, yo quisiera recordar. Los organizadores de actos terroristas esperaban con mucho interés cualquier situación en Cuba, una situación que fuera propicia para desestabilizar, para crear desorden, indisciplina social e ir después mucho más allá. Si todavía puede parecer fantasiosa la idea de que existen estructuras reales, con sus nombres, jefes, responsabilidades, organizadas para lograr el caos aquí en Cuba, escuchen entonces las declaraciones de esta persona que les traigo, que nos explica específicamente qué son las ADP. Recuerden, ADP. Vamos a ver, adelante. Las ADP son las autodefensas del pueblo. Es como un plan de gran guerrilla que se ha ido fraguando allá en los Estados Unidos, en esas personas que están allá, que son una amplia red. Esta estructura ahí está organizada, tiene varios eslabones, tiene escalones de mando. Hay un consejo de guerra que se preparó, que está compuesto por un presidente que en este caso es Manuel Milanés. Nosotros queremos hacer un consejo que le dé apoyo, más que nada financiero, logístico, de todo el tipo de soporte, incluso mediático, a los que están haciéndolo, principalmente en Cuba. Tiene otros participantes como Willy González, como tesorero. Tiene a este Alfredo González y otros miembros. Alfredo González es el encargado de penetrar mediante las redes sociales a jóvenes, a personas de la sociedad cubana, enviándoles recargas, promoviéndole que hay financiación, que en caso de caer en la lucha, de ser detenido, no habría, no le faltaría nada a la familia, que recibiríamos un apoyo total financiero, de que había un fondo para eso, para todo ese tipo de contingencia, cosa que es mentira. Ellos me informaron que tenían grupos armados preparados, grupos paramilitares, que incluso tenían hasta personas, como decir, personas de otros países latinoamericanos que estaban involucrados en eso, que tenían, me mandaron fotos, que tenían suficiente armamento al Senar, que tenían las embarcaciones, y que se estaba esperando nada más que hubiera un punto de quiebre, como decir, una ruptura, un lanzamiento del pueblo a la calle, donde entonces ellos vendrían desde el exterior, en embarcaciones, armados con todo eso para crear la lucha armada dentro del país. Estamos en una guerra, Cuba, o vamos a liberarnos, cueste lo que cueste, la sangre que corra, se va a correr. Ellos vendrían con un equipamiento, un parque bastante fuerte, porque yo personalmente pude ver, mediante fotos que se me enviaron, que habían armamentos que hasta ni conocía. una especie de lanzacohetes, había fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas, había diferentes tipos de granadas, que no sé cómo son, cosas que son de humo, bombomas de humo, algo de eso. Ellos estaban, habían varios comandos, yo los vi vestidos, me mandaron fotos vestidos de camuflaje, y vestidos de negro completo, que eran los que estaban preparados para llegar aquí. Vamos a repasar la estructura, que el detenido acaba de explicar, estructura que está funcionando, en este mismo momento, ahora mismo funciona, es así, es de esta forma, autodefensa del pueblo, ADP, que es, bueno, es un plan de guerrilla, tienen escalones de mando, y se fragua, en los Estados Unidos, importante. Se conforma por un consejo de guerra, que es una estructura, que brinda apoyo financiero, logístico, mediático, y de todo tipo, a personas en Cuba. Manuel Milanés, es su presidente. Pero tienen además, una tesorería, grupos armados, y miembros. Tesorero, Willy González, el que acabamos de ver. Los grupos armados, tienen armamento y embarcaciones, para iniciar la lucha armada, contra el país, lanzacohetes, pistolas, ametralladoras, granadas. Entre los miembros, Alfredo González, que es el encargado, de reclutar a personas en Cuba, a través de las redes sociales. En fin, ese es el consejo, de las autodefensas del pueblo. Ese plan de guerrilla, con toda la estructura, que ustedes acaban de ver. Triste, por cierto, triste el recuerdo, que me viene a la mente. Recuerdo ahora, las bandas que organizó la CIA, en la década del 60. Bandas apetrechadas, con dinero, y con armamentos, que costaron más de 1.400 vidas, de cubanas y cubanos. Bandas que causaron dolor, en las familias, y que buscaban sembrar terror, en el pueblo. Nosotros tenemos, mucha más información. Y vamos a regresar, muy pronto con ella. Recuerden, que hay gente, ahora mismo, tratando de manipular, el dolor, y que lo están haciendo, durante todos estos días. Los clamores populares, el sentir de un pueblo, el de la gente que trabaja, y que construye, ese clamor, nada tiene que ver, con gente como esta. Si unos pocos, intentan confundir las cosas, y acuden a la violencia, realizan acciones vandálicas, no permiten el diálogo, no permiten el razonamiento, con ninguna autoridad, habría entonces, que indagar, en las verdaderas intenciones, que persiguen. Es que fragmentar la unidad, en este escenario, de guerra no convencional, que nos aplican en Cuba, con manifestaciones, de indisciplina social, reflejadas en las redes, esa es una meta soñada, por los enemigos del pueblo. Espérenme, muy pronto, que tenemos, mucho más. Buenas noches. Buenas noches.